Vamos a recibir con gran cariño a nuestro querido Daniel, que siempre está como una hormiguita buscando, inventando cómo joder la dictadura y cómo conectar y ayudar a los cubanos a luchar por la libertad. Y esta vez ha dado un paletazo. Tremendo, pero mejor que se lo cuente él. Venga. Buenas tardes, Eliezer. Buenas tardes para todos los que te siguen. Gracias por la presentación. La verdad que sí, seguimos trabajando. Hay que trabajar bien duro porque la dictadura lo hace también. Lo hace, bloquea, restringe y nosotros tenemos que estar igual. Entonces, hace un tiempo habíamos estado hablando en Cuba Crece, haciendo un debate sobre la necesidad de crear un chat privado para Cuba, donde los cubanos pudieran conectarse y obviamente que su información se mantuviera privada. Bueno, pues ya estamos. Ya lo hicimos. Está funcionando. Nos ha enviado muchos mensajes desde Cuba y todo muy bien. Funciona muy rápido. Técnicamente, para darte una idea, funciona por soccer. O sea, técnico, párenme un momentico porque los técnicos siempre vamos a ir, pero no, no damos contexto comunicacional a la cosa. Hazme un poquito historia. En Cuba hay una cosa que hicieron los comunistas. Que se llama es el todos este, verdad? Sí, sí, pero para que la gente entienda, tú empiezas desde ahí para que se vea dónde entras tú y a partir de qué y cómo es la historia. Ok, en Cuba hay un sistema de comunicación interno por chat, que es el todo, que fue creado en la Universidad de Ciencias Informáticas y que funciona internamente en Cuba, o sea, funciona con la red nacional de Cuba. Por tanto, no le consume con la intranet de Cuba. Por tanto, no le consume datos a los cubanos, pero el catch de este de esta de este chat es que precisamente se puede. Ellos almacenan toda la información y conocen los usuarios que están conectados. O sea, conocen toda la información de lo que están usando para controlar a la gente, que todas las conversaciones y todas las cosas fluyan en el sistema nacional que ellos crearon, es como los chinos. Exactamente. O sea, ellos crearon esta plataforma y todo el que esté ahí, obviamente toda la información es de dominio para ellos. Entonces, sobre esta base, hace un tiempo nosotros estábamos hablando una serie de emprendedores y tal de la posibilidad de crear un chat privado en Cuba. Bueno, porque se puede usar WhatsApp Messenger, pero son de terceros, son herramientas creadas por terceros y la idea es tener uno nuestro, o sea, uno que lo dominemos nosotros. Y ahí surgió la idea de crear este chat que ya te digo, ya está funcionando, ya está aprobado. Ahora, ¿cómo funcionaría? Es lo que te quería explicar de la parte, la parte técnica. No va a funcionar por HTTP o HTTPS, o sea, son los protocolos normales de Internet. Va a funcionar a través de socket, va a establecer una conexión directa entre los clientes y nuestro servidor. Que ese servidor obviamente lo vamos a estar rotando con proxy y con VPN. Por tanto, va a ser prácticamente indetectable y bloqueable. Esa es una. La otra es que va a ser totalmente privado, como te explicaba. Los usuarios no van a tener que poner ninguna información de ellos, ni su correo, ni su número de teléfono. Ya tenemos otros elementos para poder identificar el origen, que era el otro problema. Porque normalmente en los chats, esto pues, tú identificas a las personas por su número de teléfono o email. Para poder, bueno, ya nosotros logramos, técnicamente resolvimos ese problema. De identificar quién es el usuario. Entonces, la información va a estar completamente encriptada punto a punto. Por tanto, si el régimen logra intersectar, no va a poder porque no va a tener los mecanismos de desincriptación, que es lo mismo que usa WhatsApp y Telegram. Y la otra posibilidad en la que estamos trabajando es que puedan crear sus propias salas privadas. O sea, cada usuario va a crear su sala privada y entonces se va a generar un link único para esa sala. Y las personas que tengan ese link solo van a ser los que puedan entrar a ese chat. ¿Entiendes? O sea, la idea es orientarlo a que el link va a ser la URL del chat. Y disculpa, la contraseña va a ser la URL del chat y solamente el que la tenga va a poder acceder a ese chat. Y lo otro es que no se va a perder ninguna información porque todo eso va a estar guardado en sesiones y todos los chats van a estar en servidores. Suponiendo que ahora los cubanos quieren ponerse de acuerdo para otro 11 de julio. Ahora va a ser, por ejemplo, el 11 de septiembre. Un agente va a salir a la calle y se empiezan a poner de acuerdo por ahí. Un agente de la seguridad puede inscribirse en el chat, pero va a ver, por ejemplo, esa sala. Pero está tan democratizado y descentralizado que nadie puede ver todo lo que está pasando. Exactamente. Parte de una sala pública, pero tú no puedes ver lo que conversa la demás gente entre ellos. Exactamente. Solamente el que tenga el link que va a ser, obviamente, como una contraseña. O sea, va a ser un link que lo hicimos basado en el blockchain de Bitcoin, de las criptomonedas. O sea, eso va a ser un link único y con ese link es que tú vas a poder acceder a esa sala. Si no lo tienes, no vas a poder acceder. Y la otra opción es que le vamos a dar. Me preguntan, preguntan en qué sala. O sea, imagínense ustedes como un grupo en WhatsApp. Cuando tú creas un grupo en WhatsApp, tú puedes agregar gente a ese grupo. Bueno, la forma del chat, cómo va a ser, va a ser distinto. Si tú creas una sala, que en este caso pudiéramos llamarlo grupo también, pero bueno, para identificar. Para poder agregar personas a ese grupo o a esa sala, tendrías que compartirle un link, una URL que se va a generar. Y solamente el que tenga esa URL va a poder entrar a esa sala o a ese grupo. Entonces, la otra opción que estamos también trabajando sería, pues, que ya sería ya para finalizar y por completar, que las personas puedan subir imágenes, puedan subir videos. Y entonces esos videos centralizarlos en uno de nuestros servidores. Y de ahí, entonces, que se pudieran compartir esos videos a las plataformas, a las distintas plataformas de Facebook, Twitter, etcétera. Y que, por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, se pudieran compartir a tu plataforma de Instagram, Facebook, a las de Cubanos por el Mundo, a la de Manuel y a todo el que desee, obviamente con su consentimiento. Oye, perfecto. Y bueno, ¿cómo se llama la herramienta? Bueno, yo le pusimos el nombre de chaterío, chaterío, como de chaterío, o sea, que las personas chatean bastante. Bueno, puede ser, a mí me suena como a cacerío. Bueno, mira, yo te voy a dar idea del nombre que tú le pusiste, que a lo mejor no lo te voy a pensar. Pero también, satería, cacerío, chaterío. Bueno, tiene. Sí, se pudiera cambiar, pero bueno. Pero la idea es que es la funcionalidad que le estamos dando a esa herramienta. O sea, no es tanto centrarnos en el nombre de la herramienta como la funcionalidad y que, ya te digo, los links van a ser completamente encriptados. Por tanto, va a ser más trabajoso, pues, detectar para, o sea, para todo el control que tienen en Cuba y todas esas cosas. También. ¿Ese es el link? No, este es el de Cubatuber, este es el de Cubatuber Bot, que es la otra parte que íbamos a hablar, que es del bot de Telegram que creamos, que están usando muchísima gente, muchísima gente lo está usando y está teniendo tremenda, ¿sabes? Tremenda connotación en Cuba. Ya está. Estoy sacando la versión 2.0 de Cubatuber Bot, donde los audios van a estar mucho más compactados y tiene otra 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 serie de funcionalidades mucho mejores. Para los cubanos. Esto estamos hablando de este sistema le permite a los influencers tener un canal en Telegram automatizado, que todos los contenidos que se generan en un canal de YouTube los convierte a formato de audio y los pone en Telegram, como está el mío, que le invito siempre a suscribirse y que la gente descargue las cosas en formato de audio y no le no le come mucho mega. Sí, dile que comparta ahí el link de Telegram para que las personas lo sepan de tu grupo, que ha crecido bastante y no solamente lo que ha crecido, sino que es lo que yo te decía. Hay personas que descargan el audio porque es pequeño, lo pueden escuchar cuando van en la guagua o cuando van en cualquier lugar, donde quiera que sea, porque se ponen los audífonos, lo escuchan y además de eso empiezan a compartirlo con otras personas porque tienen la opción también de compartirlo. Y por tanto, si te fijas en el grupo, a veces hay audio que tiene mil y pico, dos mil casi visualizaciones, por eso mismo, porque se comparte y no. Sí, descarga y también porque lo pueden incluso escuchar directamente desde Telegram, porque Telegram tiene integrado su propio reproductor. Entiendo, lo pueden escuchar ahí o descargarlo y escucharlo con cualquier otro reproductor en cualquier otro dispositivo. Bueno, ¿dónde podemos acceder al otro? El primero que estábamos hablando. Ahí, ahora voy a ponerte la dirección aquí para que la gente, lo que pasa es que, acuérdense ahora, no le caiga muy arriba porque estamos en prueba. Ahora lo tengo en un servidor chiquito y pueden tumbar el servicio. Obviamente, más adelante lo que vamos a hacer es ponerlo en uno de los servidores grandes. Ahora está en Fase. Pero, 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 ¿quieres o no quieres que la gente lo? Y sí, 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 como no, perfecto que lo hagan. Como no. Ah, ok. Hay que probarlo todo. Hay que probarlo, claro. No se muera sin probarlo todo en esta vida. Déjame ver si está bien. Ok. Mira, dice Junior Proenza, que es miembro de nuestro canal. Ahí está. Si necesitan financiación para todos estos proyectos de libertad, seguro muchos cubanos estamos ready para apoyar esa causa. Bueno, eso es algo que sí necesitamos porque, le explico, nosotros trabajamos, en este caso yo, con mis recursos obviamente personales. Tú nos has apoyado muchísimo y les doy las gracias, aprovecho para dar las gracias aquí a Somos Más por el apoyo que nos ha dado con el bot de Cubatuber que nos está dando y un abrazo grande. Pero, obviamente, todos estos proyectos necesitan recursos, necesitan servidores, necesitan servidores potentes. Y recuerden, la dictadura sí pone a su disposición todos los recursos posibles para hacer todo el bloqueo de internet, para hacer toda esta cosa. Por tanto, nosotros necesitamos, obviamente, nosotros no vamos a pedir más de lo que se necesita y siempre vamos a mantener la transparencia como lo habíamos mantenido con Somos Más. Enviamos todos los meses la cantidad de usuarios que están usando el servicio y todas esas cosas de forma bien transparente. Pero sí lo necesitamos porque, ya le digo, una vez que se prueba uno de estos servicios que funciona, obviamente, para implementarlo se requiere un presupuesto. Sí, Somos Más se ofreció y lo estábamos haciendo apoyar con la infraestructura, los servidores, los hosts y eso para el funcionamiento de Cubatuber. Al menos en un periodo de tiempo es a lo que se refiere, pero nadie le paga una hora a Daniel y es Daniel solito. Cuando él llega de su trabajo, Daniel trabaja ocho horas como todo el mundo y a veces diez, a veces doce. Y llega de noche en la casa y en vez de ponerse una cervecita a ver, se mete hasta las cuatro de la mañana programando y haciendo cosas. Si hubiese un fondo, unos recursos, unas cosas que pudieran apoyar para crear un equipo y lo que tú puedes hacer en un año se hacen en una semana. Entonces yo creo que que es siempre muy bien bienvenida y a veces trescientos dólares, cien dólares, cincuenta dólares que tú puedes contratar un mejor servidor, una mejor cosa marca la diferencia. Así que todo el que quiera contactarse con Daniel para preguntarle qué proyectos hay y apoyar proyectos de tecnología para poder darle herramientas a los cubanos, para burlar la censura de la dictadura que construye edificios, que que si invierte billones en controlar. O sea, nosotros tenemos que invertir algo en liberal, liberal. Claro, claro. Y unirnos también, disculpa, yo estuve el otro día en una entrevista en el show de Carlucho, que le mando saludos y después que terminamos el show, un muchacho de la UCI, que obviamente no voy a decir el nombre, nos contactó y nos dijo, oye, mira, y nos ayudó en algunos temas y tal. O sea, que que no solamente es eso, sino que todo el que tenga algún conocimiento, alguna herramienta, alguna idea sobre estas cosas, pues nos puede contactar y con gusto, pues lo atendemos desde dentro de Cuba y desde fuera, obviamente. Y cómo te pueden contactar entonces? Bueno, pueden escribirme el correo. Aquí está mi correo. Vamos al correo, Daniel. Me escriben ahí y ahí siempre yo estoy. Daniel, hay una pregunta de Tony Carrera, dice que se pregúntale a Daniel que explique de nuevo la ventaja de este sistema sobre WhatsApp, Telegram o Messenger. Eso de que sea de tercero no quedó muy claro, porque el sistema a fin de cuentas también es de un tercero. Bueno, cuando me refiero a tercero es que no lo que esos sistemas no lo dominamos nosotros. O sea, en este caso nosotros tenemos un equipo que está trabajando a favor de Patria y Vida, a favor de la liberación de Cuba. O sea que una ventaja es que, por ejemplo, ahora WhatsApp la tiene Facebook y en Facebook pueden trabajar comunistas. Pero que una ventaja sería que primero, bueno, yo te voy a decir otra ventaja y es que el sistema está creado para que tú no pongas tu teléfono, tu correo, tu no sé qué. Entonces ya esa es una ventaja que tú eres realmente anónimo en ese equipo y aunque Daniel mañana vamos a suponer Daniel fuera espía y le quiere mandar eso a los comunistas, no lo tiene porque no sé quién es. Ah, pero WhatsApp si lo tiene, pero los demás si lo tienen. Entonces esa es la primera ventaja. Y la otra, bueno, en que toda la tecnología. Pues está en manos de personas que conocemos. A mí me da más confianza eso que está en manos de Daniel, un joven que llevamos años trabajando en función de la libertad de Cuba. Pero en manos de quien alguien conoce, alguien conoce a alguien de WhatsApp, alguien conoce a alguien de Telegram o de Telegram. No sabemos si está más que a Doventura el que diría eso. No, 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 no sabemos. Incluso no sabemos si puede ser que por detrás alguien que puede pasar a alguien de régimen le esté pagando a Telegram o cualquier otra plataforma. Es decir, mira, mándame, porque ellos si tienen todas las estadísticas, aunque no salga, por ejemplo, es ruso, es ruso. Entonces Telegram dice no usar Telegram si tú usas Telegram y es anónimo en el tema de que no se muestra tus datos si tú no quieres el número de teléfono o el correo. Pero el número de teléfono yo si lo tienen guardado en su base de datos y quien quita que le den, no sé, vamos a poner una idea, pero lo pueden hacer un millón de dólares a Telegram y le dicen dame toda la información de los usuarios. Los usuarios que están usados en Cuba. O sea, entiendes? Ok, en cuanto a funcionalidad como tal, hace la misma cosa. Sí, es básicamente lo mismo. Claro, un poco más limitado, porque lo que vamos a hacer es orientarlo más al tema de la comunicación y al tema de que la gente pueda subir video y bajar video. Ya el tema de la chat, eso, por ejemplo, lo que crear una sala de chat online ya sería algo un poco más. Ok, pero la idea es que mañana en Cuba le quitan las vías tradicionales y la gente por un VPN, no sé qué, puede enviar las fotos, los videos de las manifestaciones y puede salir ese contenido a través de este chat y se puede enterar el mundo lo que está pasando. Exactamente. Así es. Perfecto, hermano. Pues yo te mando un gran abrazo. Te agradezco mucho que seas una persona inquieta porque es lo que me gusta hacer. O sea, no te voy a decir que tampoco, porque ahora mismo disfruté enormemente la pelea de Ugar y contra Pacquiao. Claro que te digo, yo siempre he leído a Pacquiao, pero en este caso no podía, entiendes, porque estaba peleando con un cubano, porque estaba peleando con imagínate tú, con Ugar. Disfrutamos ahí con Salvi y estuvimos un rato, pero que lo que me gusta realmente hacer es eso, es programar, es investigar y todo eso. Y es a lo que le dedico mayor parte de mi de mi tiempo, que me gusta, me gusta hacerlo. Perfecto. Pregunta de nuevo, Tony, dice y quién quita que Daniel no puede hacer lo mismo? Nadie. Lo que pasa es que Daniel no tiene nada que vender. Exacto. El que no se da cuenta del punto, que no tienes que dar ningún dato privado tuyo. Nada, no hay que dar nada. Para estar ahí, o sea, él identifica tu socket y bueno, complicado técnicamente explicarlo, pero esto va de núcleo, de hardware. Es una comunicación a nivel de hardware. Es casi a nivel, a nivel bajo de comunicación y entonces no necesitas ninguna información para poder establecer la comunicación. Básicamente es eso. Dale, maestro, un abrazo. Un abrazo para ti. Oye, felicidades por tu cumpleaños, que cumpla 62 milenios, 62 mil, que cumpla muchos más. Felicidades para saludos para toda tu familia, saludos para Jaro y un saludo para todos los que te siguen. Patria y vida. Patria y vida, maestro. Un abrazo. Dale. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.